Algunos hombres experimentan cansancio, pérdida de vello corporal y disminución del libido, pero no buscan ayuda médica por vergüenza, machismo o porque consideran que estos síntomas son provocados por estrés o son propios de la edad. Lo cierto es que estas manifestaciones pueden ser causadas por una disminución en la testosterona y por otro lado están quienes más bien recurren a inyecciones de esta hormona aunque no la necesiten con el objetivo de potenciar algunas características masculinas y mejorar su rendimiento en el gimnasio, por ejemplo. Nos acompaña la endocrinóloga Mari Minocur, quien nos dirá cómo saber si los niveles de testosterona son adecuados, cómo tratar la deficiencia y cuáles podrían ser los riesgos de suplementarla sin un aval médico. Recuerde que usted puede escribir sus consultas en el Facebook de Buendía o enviar un video corto al WhatsApp 6087-7777. Siempre es un gusto, doctora. Ay, bueno, Manuel, muchas gracias más bien por invitarnos. Gracias a usted porque me parece que este es un tema bien interesante. Comencemos explicando qué es la testosterona. La testosterona es una hormona, una hormona es una sustancia que simplemente se produce en un sitio y trabaja en otro, ¿verdad? Pero es una hormona, es la principal del hombre a nivel de las características sexuales. Eso no implica que las mujeres no tengamos testosterona, ¿verdad? Solo que nosotros tenemos muy poquito. Los hombres es su principal hormona que le da tus características masculinas, ¿verdad? Este, al igual que ustedes también tienen un poquito de estrógenos, que es la hormona principal de las mujeres a nivel de las áreas sexuales. ¿Dónde se produce la testosterona? Ve, realmente el 95% de la testosterona en el hombre se produce a nivel de testículos. Pero para que se produzca a nivel de testículos siempre va a haber una jefe directa y una jefe supramayor, que es el hipotálamo, luego la hipófisis, y de ahí salen la LH y la FSH. La LH va a estimular a nivel de los testículos que se produzca la testosterona y la FSH más los espermatozoides. Pero la testosterona también va a tener que ver en el efecto también en la producción de los espermatozoides. Ahora, el otro porcentaje diminuto, que es como menos de un 5%, se produce en las suprarrenales, que son unas glándulas que están encima del riñón. Pero eso es un porcentaje muy pequeño. ¿Y cuál es la función de la testosterona? Ok, entonces, básicamente tiene múltiples funciones. Bueno, cuando sos antes de la pubertad, ¿verdad?, la testosterona va a ayudarte a crecer, ¿verdad?, y que además tus órganos sexuales también crezcan. Y en el hombre va a hacer que se llene de pelo, ¿verdad?, pelo en pecho, pelo desde las piernas, en la cara, ¿verdad?, el pelo. Ahora, interesantemente, la testosterona a nivel de cara y cuerpo va a estimular el crecimiento del pelo, pero a nivel del cuero cabelludo, la testosterona puede tener también ahí un efecto más de caída, ¿verdad?, por eso los hombres tienen más entraditas y más, bueno, no, pero tienen un poquito más de pérdida de cabello a nivel frontal. Ahora, eso a nivel de pelo. Pero también va a hacer que los órganos sexuales masculinos crezcan, ¿verdad?, en los testículos, les va a ayudar al crecimiento lineal que ustedes tienen cuando ya es la pubertad. Después de la pubertad va a tener que ver con el deseo sexual, con las erecciones matutinas que pueden tener los hombres, van a tener también con la parte de la función, ¿verdad?, de las erecciones. Y también en la producción del semen, ¿verdad?, a nivel, porque también la testosterona no solo estimula el crecimiento también de próstata, sino que también la salida del semen. Tiene también una, eso es como decir en la área sexual, pero tiene también otras funciones. Tiene funciones a nivel del músculo, diríamos más metabólicas, porque a más músculo hay mejor acción de la insulina, menor resistencia a la insulina. Entonces, tienen ustedes mayor capacidad de producción muscular y también a nivel del hueso, fortalece los huesos. Este, por un mecanismo indirecto de que la testosterona también pasa en el tejido grasa un poquito a estrógeno y entonces ahí también tiene un efecto favorable en el hueso, en el hombre. Y a nivel de la médula ósea puede estimular la formación de glóbulos rojos, o sea, estimular lo que llamamos, bueno, los médicos eritropoyesis. Pero bueno, lo importante es aumento de los glóbulos rojos. A nivel del cerebro tiene un efecto de energía y de fortaleza y también de chichas de ustedes, no, no, digamos, pero así como de rabia, hombre masculino, o sea, como más, más impulsivos, ¿verdad? Eso también lo tiene a nivel del cerebro. Básicamente esas serían las funciones. Leía, doctora, que incluso puede disminuir la testosterona con la edad, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Ustedes no hacen lo que hacemos las mujeres que es hacer una menopausia. Antes se decía que el hombre tenía una andropausia, pero ya eso no se habla así porque al hombre no se le suprime la testosterona, sino que después de los 40 años, aquí como todos tienen 25, no se me preocupen, ¿verdad? Pero digamos, después de los 40 años, generalmente hay una disminución leve de la testosterona muy paulatina, va entre 0.4 a 1.5% de reducción por año, ¿verdad? Pero eso no implica que hay hombres que pueden llegar hasta los 80 años con niveles todavía, o sea, siempre menores de cuando tenían 20 o 30 o 40, o sea, después de los 40 empieza a disminuir, aunque el pico máximo de testosterona en los hombres es a los 20. Ahora, esa disminución es tan paulatina y que siempre además hay, ¿verdad? No es como una supresión, que la mayoría de los hombres no la van a percibir y, por ejemplo, para que haya esto que ya realmente afecte al hombre, para que haya una disminución que afecte, entre los 50 y los 70 años es un 2.5% de los hombres que pueden llevar a ya realmente una reducción importante, que le afecte. O en ya mayores de 70 años puede haber hasta un 5%, pero si ves, es un porcentaje pequeño, ¿verdad? O sea, la mayoría de los hombres, aunque se les disminuya la testosterona, no requieren grandes cantidades para que no funcionen. Ahora, también la testosterona no es la única hormona, ¿verdad? O sea, es como una combinación en lo que es la función sexual, lo que son las erecciones o la energía del hombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos hombres que tienen testosteronas muy bajas que siguen funcionando y tenemos hombres que tienen testosteronas muy altas que no funcionan. O sea, no es solo la testosterona per se la única causante de que haya disfunción sexual, o sea, que haya alteraciones en las erecciones o en la función sexual. Pueden haber, por ejemplo, depresiones o cuadros, o la persona tener alguna enfermedad crónica, o simplemente estar pasando por problemas por los cuales no haya una función sexual adecuada sin necesidad necesariamente, que es que la testosterona esté baja. O sea, es como multisistémico, ¿verdad? El deseo sexual y la función sexual. ¿De qué dependen los niveles de testosterona en cada hombre, doctora? Bueno, depende, obviamente, o sea, casi todos los hombres van a tener un rango entre 300 nanogramos por decilitro. Les digo las unidades porque si se hacen en laboratorio, los laboratorios a veces reportan en picogramos o en otras unidades, pero en nanogramos por decilitro en promedio andan entre 300 y 800. ¿Qué hace que un hombre tenga más o menos testosterona? Aunque 300 y 800 le va a dar para todas las funciones que ustedes desean, ¿verdad? Los pelos y todo. Pero, ¿qué hace que a veces tengan más o menos? Factores genéticos y factores sobre todo de salud. Digamos, si vos tendés a ser obeso, la testosterona puede empezar a disminuir más, ¿verdad? Por múltiples mecanismos. O el ejercicio, ¿verdad? Si haces ejercicio, eso te mejora tus niveles de testosterona. O sea, hay cosas que pueden ayudar, el estado de ánimo, tu salud, el no tener otras enfermedades, todo eso hace que puedas tener mejores niveles de testosterona. Decía usted que a partir de los 40 ya es como notorio o por lo menos que comienza ese descenso. Ese descenso que es pequeño, ¿verdad? Que vos no, vos tenés 25, así que no hay problema. ¿Qué otros factores influyen, doctora, para que este descenso comience? Se dé. O sea, siempre se va a dar. Siempre se va a dar una disminución, ¿verdad? Pero si el hombre, por ejemplo, se engorda o puede tomar otros medicamentos o tiene un mal estilo de vida, no hacen ejercicio, este descenso puede ser mayor. Pero si la persona tiene un buen estilo de vida, ese descenso siempre se va a dar, pero puede ser menor. Ahora, como te digo, ese descenso que se da, no siempre, o sea, en la mayoría de los hombres, como ustedes tienen un rango tan amplio, entre 300 y 800, digamos que yo tengo 800 a los 20, pero puedo llegar a tener 500 a los, está súper bien. O sea, para que ya tengan disfunción sexual, ¿verdad? Por ejemplo, tenés que andar en valores de 250 o menos de 200. Entonces, no necesariamente porque disminuya, es que van a cambiar sus características. ¿Y qué enfermedades se asocian al descenso de testosterona? Ok, entonces, por ejemplo, si la persona, ya no por edad, ¿verdad?, tiene un problema real de baja testosterona, entonces son desde enfermedades testiculares, que pueden ser desde genéticas o hasta inflamaciones. Por ejemplo, hay gente que tuvo paperas de niño y hizo una inflamación en el testículo que después le puede llevar a disminuciones en el adulto. O, por ejemplo, torsiones testiculares o cuando el hombre tiene el testículo que asciende y entonces cuando asciende el testículo en el abdomen tiene otra temperatura, entonces eso puede dañar la producción de testosterona o tumores testiculares o también problemas en la hipófisis, ¿verdad?, que son los jefes directos. Entonces, si yo tengo un problema en los jefes y no le dicen al testículo que trabaje, también me puede producir problemas. Hay otras enfermedades, las enfermedades crónicas de otros tipos pueden también afectar las producciones de testosterona en el hombre. ¿Una hipertensión o un cuadro de diabetes podría incidir también? Sí, digamos, la hipertensión per se no, pero la hipertensión a veces se usa medicamentos para la hipertensión, algunos de ellos que pueden, por diferentes mecanismos, o disminuir ligeramente la testosterona o por otros efectos disminuir el deseo sexual, algunos antihipertensivos, entonces ahí no todos, ¿verdad?, y eso es un efecto secundario, o sea que no todas las personas que tomen esos antihipertensivos van a tener el problema. También, ¿verdad?, el, digamos, me decías la diabetes, la diabetes per se, si la persona anda descontrolada ya es otro problema. Simplemente el descontrol, el azúcar alto puede dañar los nervios que van a producir las erecciones, ¿verdad?, que es lo que llamamos neuropatía, y entonces ahí también puede haber. Pero el diabético también tiene otros efectos indirectos que pueden disminuir a nivel de la hipófisis la producción de la LH que estimula en el testículo la producción de testosterona. Es un porcentaje, ¿no?, todos los diabéticos, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos la obesidad, la obesidad es de los factores más importantes que hacen que el paciente pueda disminuir los niveles de testosterona. A su vez, los niveles de testosterona pueden también estimular la obesidad, sobre todo central. Pero es como un para acá y para allá, ¿verdad? O sea, tanto la obesidad puede afectar los niveles de testosterona, como la testosterona puede afectar también que la persona tenga más tendencia a la obesidad. Ahora que usted mencionaba hábitos poco saludables, hábitos de vida poco saludables, ¿podrían hacer, doctora, que si hay jóvenes o adultos jóvenes que tienen estos hábitos, pocos saludables, que los niveles de testosterona desciendan a edades más tempranas? Ok, no es que van a descender a edades más tempranas, sino que pueden tener menos testosterona por este otro efecto, ¿verdad?, directamente. Digamos, no es que van a seguir descendiendo más temprano, sino que les va a alterar directamente la producción de testosterona en ese momento. Si tienen, digamos, si se engordan, si tienen malos hábitos. Y como te decía también, por ejemplo, si la persona está muy deprimida y usa ciertos medicamentos, también los antidepresivos, algunos pueden también ayudarlos a que baje la testosterona. Pero si el hombre hace mucho ejercicio, se mantiene activo, se mantiene delgado, es de las causas más probables que no le ayuden a que hayan otras causas secundarias de disminución de la testosterona. Aún así, después de los 40, le va a ir disminuyendo ligeramente. Hablemos de síntomas. Con todo este cuadro que usted nos explicaba, ¿qué es lo que comienza a notar el hombre? Ok, entonces, o sea, hay síntomas inespecíficos, que son inespecíficos, que pueden darlo cualquier otra cosa. Ahora, digamos, si uno dice la fatiga, el cansancio, inclusive depresión, ¿verdad? O sea, esos síntomas lo pueden tener las personas por 100 mil cosas, ¿verdad? O sea, simplemente por la situación mundial, por, o sea, son síntomas que lo pueden dar tantas cosas que no es un síntoma para que la persona diga, como yo estoy cansado, debo tener un déficit de testosterona, estaríamos como que no, ¿verdad? Porque yo de cada 10 pacientes que veo actualmente, por otras causas, están cansados. Todo el mundo anda cansado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos redes sociales, porque trabajamos demasiado, porque no tenemos estilos de vida adecuados, ¿verdad? O sea, entonces, esos son síntomas que no nos sugieren tanto, aunque pueden darse. Los síntomas que más deben llamar la atención es disminución de la masa muscular, o sea, que realmente la persona empiece a disminuir la fuerza muscular y la masa muscular. Otro factor que empiecen a disminuir la cantidad de vello que tienen. Por ejemplo, que si yo me rasuraba todos los días y ya empieza a rasurarme cada tres días para que salgan pelos, o sea, que cambió su patrón, porque no todo el mundo tiene la misma cantidad de pelo. Ahora, lo importante es que cambió el patrón, o sea, que empezó a perder vellos. Otros factores, por ejemplo, es que les empiecen a crecer los pechitos, o sea, las mamas del hombre. Pueden empezar a crecer, lo que llamamos el médico ginecomastia, para que crezcan un poco las mamas en el hombre. Otros factores es que los testículos empiecen a estar más pequeños, disminución en las erecciones matutinas, o disminución en las erecciones para la relación sexual, o disminución en la cantidad del semen que se produce, que digan tengo menos cantidad de semen, o también la fertilidad puede disminuir. Y hay gente ya en estados muy avanzados, que entonces se debilitan los huesos y pueden tener fracturas, o puede detectarse osteoporosis. Esos son como, digamos, los signos que deben llamar la atención en un hombre para pensar que tiene baja testosterona, es empezar a disminuir el vello, la fuerza muscular, la cantidad de masa muscular, y que tenga disfunción sexual. O sea, que haya problemas en el deseo o en las erecciones. Y como le digo, uno de los signos más tempranos en eso sería disminución de las erecciones matutinas que el hombre tiene. Algunos hombres incluso justifican esto por cambio de la edad o por estrés, doctora, lo que usted estaba mencionando antes. Pero ¿cómo determinar que realmente se trata de un problema de testosterona? ¿Cómo ir más allá para darse cuenta? Exacto. Entonces, en eso es porque también, como les decíamos, digamos, yo puedo tener disfunción sexual por una enfermedad crónica, porque ando deprimido, porque me peleé con la esposa, o sea, por muchas causas. O sea, no necesariamente, ¿verdad?, es solo la testosterona. Entonces, si yo quiero saber si yo tengo un déficit de testosterona, lo que tengo que hacer es irme a medir mi testosterona. Y eso es muy fácil. Uno va en ayunas, y es muy importante que vayan en ayunas, entre las 8 y 10 de la mañana, porque hay un pico de testosterona, no es a cualquier hora del día, entre las 8 y 10 de la mañana, y se mide la testosterona total, ¿ok? Si esa testosterona, la testosterona total, como decíamos, lo normal es entre 300 y 800 nanogramos por decilitro. Se dice que ya menos de 250, ya es sospecha de baja testosterona, sobre todo en los menores de 40 años, y en los mayores de 40 años, generalmente tienen que llegar a menos de 200 nanogramos, para poder decir que ya hay un déficit. Pero si se encontró ese nivel, debe esperarse una semana o más y repetirla. Siempre deben haber dos valores. Porque, por ejemplo, si yo ando muy deprimido, si no dormí bien, muchos factores pueden hacer que de repente me salió un valor bajo, pero debo repetirlo para confirmarlo. Si ya lo confirmo, y realmente hay un nivel bajo de testosterona, debo acudir al médico para ver la causa, ¿verdad? Porque puede ser desde hasta un tumor acá en la hipófisis, que no le está diciendo al testículo que trabajo. O puede ser un problema testicular, ¿verdad? Entonces, o puede ser otra causa, secundaria, ya enfermedades, como te digo, la misma diabetes, o otras cosas. Entonces, siempre, ya después de ir a su médico a estudiarse la causa. ¿Qué tipo de exámenes se recomiendan? O sea, ¿cómo se llama el examen? O sea, la testosterona es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Ya con eso se hace el diagnóstico, lo repetís. Y si ya, repetido, se diagnostica, entonces, generalmente hacemos un examen de FCH y LH para ver si el problema es testicular. Entonces, la FCH y LH están altas porque le están diciendo al testículo que trabaje. O si las FCH y LH están bajas y la testosterona del testículo no se produce, el problema es en la hipófisis. Entonces, eso es parte de los, digamos, de los básicos. Y ya dependiendo de donde creemos que está el problema, entonces pasamos a un ultrasonido. Porque, por ejemplo, inclusive puede haber baja testosterona por un varicocele, que es, ¿verdad?, como decir, venas en el testículo. Y entonces puede ser un ultrasonido de testículo o, si es necesario, pues hasta se podría llegar a pedir una resonancia magnética en la hipófisis. Pero lo más importante para el paciente es que si el paciente tiene duda, puede irse a hacer una testosterona entre 8 y 10 de la mañana en ayunas a un laboratorio. Eso es más sencillo. Sí. Aquí hay una televidente que le pregunta, doctora, si la baja testosterona podría darse por herencia. Sí. Hay enfermedades genéticas que hacen que el hombre no pueda desarrollar niveles adecuados de testosterona por el testículo. Pero generalmente los factores genéticos van a haber problemas ya de por sí desde la pubertad. O sea, generalmente las causas genéticas hacen que estos muchachos tengan hábitos que les llamamos eunicoides, que son hábitos que se ven siempre como niños, ¿verdad? O sea, generalmente no se virilizan. O sea, generalmente no tienen casi pelos, ¿verdad? Tienen testículos muy pequeños, ¿verdad? Esos en los que afectan básicamente a nivel del testicular. Y hay factores genéticos que hacen que tampoco hayan problemas en la hipófisis que sacan la FSH y LH. Entonces, esos factores genéticos generalmente vamos a ver problemas ya en la pubertad, en el desarrollo. Y los más frecuentes son los que no son genéticos, que son más adquiridos en la edad adulta. Este otro televidente dice, doctora, que fue operado de un cáncer testicular cuando tenía 26 años. Sí. Hoy día tiene 54 y se siente, pone así entre comillas, caído en esa área. ¿Por qué será? Sí, ok. Si vos tenés un cáncer de testículo y te tienen que quitar los testículos, ¿verdad? Entonces, obviamente, vas a tener una muy baja testosterona, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Posteriormente, el cáncer testicular se pueden reemplazar las hormonas, ¿verdad? Cuando ya después, posteriormente, de resuelto el problema. Porque, digamos, si una persona ya tiene baja testosterona, debe ser suplido. Porque si no es suplido, no solo es para las erecciones y las funciones sexuales, porque si no, los huesos se le van a fracturar, aparte de su capacidad muscular, aparte de que entonces el HDL va a bajar. Y si vos tenés muy baja testosterona, también vas a tender a aumentar grasa abdominal. O sea, debe ser tratado. El que tenga problemas de baja testosterona. El problema actual, Omar, es que mucha gente, y eso hay mucho anuncio en redes sociales y en todo, de que estimulan que muchachos jóvenes, como ustedes, quieran ponerse testosterona porque se quieran fatigar o porque andan caídos o porque sienten que se están engordando un poco o que no hacen suficiente músculo. Y eso tiene muchos efectos secundarios, ¿verdad? Porque si vos no tenés un déficit de testosterona y te inyectan testosterona, lo que vas a tener es solo efectos secundarios porque vos no las requerías. ¿Cuáles efectos secundarios? Me vas a preguntar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles efectos? Por ejemplo, puede crecerte la próstata, se asocia a cáncer de próstata, ¿ok? Además de todo, la persona puede empezar a bajar el colesterol bueno, que es un factor de riesgo cardiovascular. Se les van a disminuir los testículos, porque si yo me estoy inyectando testosterona, entonces las jefes del cerebro no van a salir porque van a decir, ¿para qué le voy a decir yo al testículo que trabaje? Si ya hay mucha, ¿verdad? Entonces, tus testículos se van a atrofiar, o sea, se van a ser disminidos, van a disminuir de tamaño y vas a disminuir la fertilidad. ¿Por qué? Porque entonces no va a haber tan poco estímulo para que se produzcan espermatozoides. Entonces, todos esos efectos secundarios. Y ahora está de moda que los muchachos van al gimnasio y piensan que en una semana van a crecer así como se hace Neger, ¿verdad? Y nada que ver. O sea, realmente, para que vos creas músculos, digamos, ¿vos cuántos años han durado para tener esos músculos? Son años de ir al gimnasio. O sea, no lo adquiriste en un año, ¿verdad? Y, doctora, cuando se trata ya del tratamiento, valga la redundancia como tal, para el paciente que sí la necesita, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, si realmente el paciente la necesita, va a ser de por vida. Porque generalmente son problemas de por vida, ¿verdad? Porque ya sea, digamos, una torsión testicular, o un problema del testículo, o un problema del hipótesis. Entonces, lo van a requerir. Y la mayoría la usamos, digamos, las más usadas en Costa Rica son inyecciones intramusculares que duran tres meses, ¿verdad? Cada tres meses se inyectan. También se pueden poner geles, geles de testosterona diarios, que se ponen después del baño y eso les aumenta los niveles de testosterona. Siempre debemos ver que los niveles lleguen, ojalá a 600, 500 a 600 nanogramos por decilitro. O sea, que las dosis están siendo efectivas. Hay otras maneras también, pero estas son las más usadas. Hay pellets, ¿verdad?, que se pueden poner, pero generalmente no dan dosis tan regulares. En Estados Unidos hay parches. Generalmente nosotros lo que tenemos son inyecciones y los geles. Es lo que más usamos. Un hombre por encima de los 50 años, si quisiera utilizarlo de manera preventiva, ¿o siempre debe existir el diagnóstico ya médico? Exacto. Como te digo, no hay manera preventiva que yo me voy a inyectar porque esa persona va a disminuir niveles asociados a su edad normales. Y como te digo, con esos niveles hay hombres que sin necesidad de testosterona a los 80 años están funcionando perfectamente. Y con la disminución que tuvieron, normal. No es que yo tenga que ponerme porque yo ya tengo 80 años o 70, no. Tengo que demostrar que tengo una disminución en la testosterona porque no es preventivo ponérmela. Si vos te la pones preventivo sería ponértela innecesariamente con los efectos secundarios, como dijimos, de crecimiento prostático, el riesgo de cáncer de próstata, con la parte de que los testículos se van a disminuir, que va a disminuir su fertilidad y que cuando se la dejen de inyectar va a ser otro grave problema. Porque cuando se la dejan de inyectar, todos esos músculos lo que van a hacer es se les van a venir para abajo, ¿verdad? Terriblemente. O sea, lo que van a hacer es pellejos. Y después de que se la dejan de inyectar duran entre 3 a 6 meses sintiéndose muy cansados porque el eje de la hipófisis, el hipotálamo, sobre el testículo es lento en recuperarse. Porque si vos le diste testosterona, el eje dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque ya no salen las jefes para decirle al testículo que funcione porque se la están poniendo externa. Y ese eje se va a recuperar en 3 a 6 meses, dependiendo de la dosis que se pusieron y de la cantidad del tiempo. Hay gente que puede durar hasta un año. Pero van a sentirse mal todo ese tiempo, mal los efectos secundarios. O sea, el concepto más importante es, existen pacientes, hombres con problemas de testosterona reales deben ser sustituidos. Porque la testosterona no es solo para la función sexual. Es importante para el metabolismo, es importante para los huesos, es importante hasta para que no hagan anemia. El problema es ponerlo innecesariamente. Que actualmente casi que todo el mundo va a los gimnasios y lo que quieren es tener más músculo y se inyectan testosteronas con 100.000 efectos secundarios cuando no la requerían. Eso queda muy claro, doctora. Katia dice, una caída de pelo en un muchacho de 19 años podría ser por causa hormonal. En este caso, ¿qué hacer? Exacto. Entonces, como les digo, la testosterona funciona diferente en cara y cuerpo que en cabello. ¿Verdad? En el cabello la testosterona tiende a perder cabello en el pelo, sobre todo en el área de la coronilla, que le llamamos esta área de acá, ¿verdad? En las partes de las entradas y en esta parte y acá atrás. Entonces, hay hombres más sensibles a su nivel de testosterona y tienden a perder más pelo a nivel de acá. Entonces, si se atiende tempranamente, hay medicamentos que pueden bloquear el receptor de la testosterona a nivel de los folículos pilosos del cráneo y entonces para que no sigan perdiendo pelo y se les restaure el pelo. Eso generalmente lo ven los dermatólogos, así. Entonces, les dan medicamentos para mejorar la cantidad de pelo. En la cabeza. Ok. Olga Guzmán, ¿qué pasa cuando la mujer tiene la testosterona en niveles muy altos? En este caso, ¿cuáles son los síntomas y qué ocurre? Ok. Entonces, como decíamos, las mujeres también tenemos testosterona en niveles bajitos. Si la mujer, para que la mujer tenga problemas, sea excesivos niveles de testosterona, generalmente tiene que tener o una poliquistosis ovárica, ¿verdad? Que es como un desorden ahí ovárico para que aumenta la producción de testosterona o tumores productores de testosterona a nivel ovárico o a nivel de las suprarrenales. Entonces, en esos casos, el problema es que la mujer se va a virilizar, o sea, va a empezar a tener más vellos, ¿verdad? Va a tener más pelo en cara, pueden tener más bigote o más barba, y va a tener también, a niveles muy altos, pueden aumentar su deseo sexual, ¿verdad? Porque la testosterona es una hormona de deseo sexual. Por eso, inclusive, siempre se ha dicho que el hombre tiene mucho más deseo sexual que la mujer, porque las mujeres tenemos testosterona más bajitas. En cambio, el hombre, digamos, la mujer se pelea con el hombre y ya no tiene nada, en cambio, el hombre se pelea con la mujer y todavía quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tienen niveles de testosterona mucho más altos. Pero como las mujeres lo tenemos bajito, ¿verdad? Pero si me ponen un montón de testosterona, la mujer, claro, se va a poner más sexuada, pero con efecto de que le van a salir pelos oscuros, y que va a aumentar la masa muscular, y se puede poner ronca. Y si se pone ronca, ¿verdad? Digamos que ya como más masculina, ya eso después, aunque se quiten la testosterona, les va a quedar la voz así siempre. Sí. Y por cuestiones genéticas, ¿podría tener niveles altos de testosterona una mujer? Bueno, sí, la poliquistosis ovárica tiene un factor genético, que son esos trastornos en el ovario, que tienen desregulaciones en las menstruaciones, pueden tener niveles más altitos de testosterona. Y entonces, a veces, no niveles tan altos para ya cambiarle la voz, pero sí para tener un poquito más, digamos, de entradas, o pérdida de cabello, o más vellos, o más acné. Pero, generalmente, hay medicamentos para regularlas. Se puede reducir un poco el nivel. Ahí el problema sería que una mujer también se empiece a inyectar testosterona, ¿verdad? En los gimnasios, porque, como les digo, los extremos son malos, ¿verdad? Mucha gente quisiera, no sé, ¿verdad? Digamos que quieran verse ahí como Hannah Gavries, así, pero sin hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, empiezan a inyectar testosterona, y claro, si van a tener ese músculo, mientras se las inyecten. Pero van a tener también barba, ¿verdad? Y también van a tener barbas oscuras, y también van a tener otros problemas. O sea, entonces, ahí es donde la gente tiene que ver riesgos, beneficios. Nada es así, como que ya van a inyectar y solo los músculos. Y después, como te digo, se dejan de inyectar y todo eso se cae. O sea, no tiene ningún sentido. Sobre todo, te digo el mensaje porque a nosotros los endocrinólogos nos asusta ver cómo en redes sociales ponen, usted de edad joven que le va a disminuir la testosterona, vengan para que tengan más energía y músculo. Y en los gimnasios les propician muchas veces inyectarse testosterona, ¿verdad? Y jamás. O yo tengo consultas de muchachos jóvenes que me dicen, es que doctora, mira cómo me cuesta a mí hacer músculo. Y claro, a todos. O sea, ¿usted qué cree? ¿Qué es ir ahí una semana, un mes? O sea, no, no es tan fácil. Vea lo que nos está diciendo Alvin López. Doctora dice, ¿por qué? No sé si así es el nombre del medicamento. La fluxitidina no es conveniente tomarla cuando hay problemas de testosterona. Dice, yo la tomaba y me la quitaron. Ok, la fluxitina debe ser, ¿verdad? Me imagino que entonces debe ser fluxitina. O sea, los antidepresivos, algunos antidepresivos y algunos antipsicóticos pueden disminuir el deseo sexual, algunos pueden disminuir la testosterona, pero pueden tener otros efectos de solo disminución del deseo sexual y pueden también inhibir un poco la salida de la LH a nivel, para estimular a nivel del testículo. Pero eso es un efecto secundario. Los efectos secundarios se ven uno en tantos pacientes. O sea, no es que todos lo van a hacer. Entonces, si realmente eso le está ocasionando esa reducción, pues le pueden cambiar a otro antidepresivo que no tenga ese efecto, ¿verdad? Porque si lo necesita, lo necesita. Entonces, ahí es donde ver. Hay otros también medicamentos. Por ejemplo, los antihongos, como el ketoconazol, a dosis altas, y por largo tiempo también puede transitoriamente disminuirles la producción de testosterona en el hombre. O, por ejemplo, si tienes un cáncer de próstata, hay que darles medicamentos que bloqueen la acción de testosterona para que ese cáncer de próstata no siga creciendo. Entonces, se les dan medicamentos que bloqueen la acción a nivel hipoficiario para que no le diga al testículo que la produzca. O, inclusive, hay cáncer de próstata que les quitan los testículos al hombre para que no haya testosterona. Sobre todo en cáncer de próstata muy severos. ¿Con bajos niveles de testosterona el apetito cambia, doctora? No, no. Lo que pasa es que sí tienden a engordarse más de pancita. Los bajos niveles de testosterona estimulan resistencia a la insulina y más grasa abdominal. Los bajos niveles de testosterona. La mayoría de la gente se engorda, pero por comida. Pues le tiro y le tiro. Pero digamos, si tengo baja testosterona, también puedo hacer pancita. Sí. Reiner Montero dice, a mí hace meses, doctora, me detectaron un varicocele. ¿Eso afecta la testosterona? Sí. Sí, porque para que haya tanto la formación de espermatozoides como de testosterona, se requiere un ambiente de temperatura baja. Por eso es que los testículos están más abajo que intraabdominales porque si no la temperatura sería muy alta y no pueden producir la testosterona. ¿Verdad? Entonces el varicocele es como una varice, las unas varices que tenemos en las piernas, las mujeres la mayoría, se hacen en el testículo. A veces sobre todo porque la gente que anda mucho tiempo en carro, los camioneros, los calores, hacen que se puedan producir varices en los testículos. Bueno, y hay otros factores, pero bueno. Esas varices van a aumentar el calor y el riego dentro del testículo. Y pueden disminuir la producción de espermatozoides y de testosterona. Doña Olga Solano dice, doctora, tengo sarcopenia. Ya usted nos va a explicar ahorita qué es sarcopenia. Y me dicen que use medicamentos que me aumenten la testosterona con el fin de aumentar el músculo. Doña Olga tiene 50 años. No, doña Olga, sarcopenia es disminución de la masa muscular y fuerza muscular. ¿Verdad? Lo vemos mucho en gente que no se alimenta bien o en gente que no hace ejercicio. Entonces, si yo tengo sarcopenia, lo que tengo que hacer es comer más proteínas, ojalá proteínas se me ve, ¿verdad? Que son proteínas que estimulan la formación de músculo. Y también empezar a hacer ejercicios con pequeñas, ¿verdad? Pequeñas pesitas de bajo impacto. Tengo que hacer caminar más. Pero si me inyecto testosterona, eso es falso, ¿verdad? Porque usted no tiene sarcopenia por déficit de testosterona. Usted tiene sarcopenia por el hecho de probablemente de una mala alimentación o comer muy poco o por alguna enfermedad crónica que usted tuvo que le hizo que perdiera músculo y que no ha hecho ejercicio suficiente. Pero la sarcopenia no se le pone testosterona para que usted aumente el músculo porque entonces lo que va a tener después es una voz ronca con pelos y con otros efectos negativos. Vane Gutiérrez, me gusta mucho también que las mujeres estén preguntando por este tema porque dice, un hombre que se hizo la vasectomía ¿tiene riesgo de que se bajen sus niveles de testosterona? No, porque la vasectomía lo que les va a hacer es bloquear la salida del espermatozoide, no en la producción de testosterona. Ahora que usted hablaba del tema del gimnasio, doctora, entonces ¿cuánto tiempo tarda en desintoxicarse, por decirlo así, el organismo una vez que se inyectaron este tipo de niveles de testosterona? Exacto, entonces mucho depende del nivel que se inyectaron y los años que se inyectaron y el tiempo, ¿verdad? Para que se recupere ese eje que les digo, ¿verdad? Que es de la hipófisis, el hipotálamo que está a nivel del cerebro que le dice al testículo que trabaje, ¿verdad? Si se van las jefes, el testículo entra como los chicos en vacaciones, ¿verdad? O sea, realmente no tienen producción. Entonces, si lo han tenido mucho tiempo inhibido, ¿por qué inhibido? Porque si yo me estoy inyectando, entonces el jefe dice, ¿qué le voy a decir yo al testículo que trabaje? Porque ya, ¿y para qué? Vea si está ahí la testosterona. Entonces, para que se recupere, dependiendo de las cantidades que se pusieron en el tiempo, en promedio podríamos decir que de tres a seis meses. Si fueron muchos años que se pusieron, innecesariamente puede ser años. Entonces, durante ese tiempo la persona va a andar con baja testosterona mientras se recupera el eje y eso va a hacer que la persona ande muy cansada, muy desanimada, deprimida, pero bueno, pero es mejor que la suspenda, ¿verdad? Porque si no, va a ser peor después, ¿verdad? Con un problema del corazón o problemas cardiovasculares. Como les digo, eso es en gente que no la requiere. Porque si el paciente la requería por una realidad de reducción de testosterona, el tratamiento es de por vida y solo va a haber beneficios y no va a haber efectos malos, porque la requiere. Ok. Una pregunta más, doctora. Dice doña Eugenia que el esposo recibe hormonoterapia para disminuir la testosterona a causa de un cáncer de próstata. Exacto, es un tema muy importante. ¿Qué puede hacer para compensar la falta de esta hormona? Exacto. Entonces, ahí es muy importante que como la testosterona estimula el crecimiento prostático y podría aumentar en un cáncer de próstata el riesgo de que crezca, es como en las mujeres cuando tenemos un cáncer de mama no nos van a dar estrógenos, ¿verdad? Porque va a estimular el crecimiento del cáncer. Pero eso se bloquea inicialmente. Si ya el paciente, que bueno, tiene una parte buena, ¿verdad? Cuando al hombre le bloquean la testosterona se ponen como más buena gente. Bueno, ya no son como tan bravos. Pero bueno, pero digamos en sí, ese tiempo es para ya llegar a curar el cáncer de próstata. Por cierto, la quimio y la radioterapia a veces también pueden afectar la producción de testosterona. Pero bueno, digamos ya el cáncer de próstata de él. Si no fue un glissom, glissom es como decir la estratificación de riesgo, por decir glissom 1, 2, 3, 4, 8, ¿verdad? Hay glissom que dicen son muy altos o es que el cáncer de próstata era más severo y hay otros más leves. Pero bueno, digamos si era un cáncer de próstata curable, ya se curó, le dieron esto para bajar los niveles de testosterona, es un tiempo y ya está en remisión, puede volvérsele a poner. Pero eso es con el oncólogo, ¿verdad? De hablarlo se le puede volver a poner para que no tenga los efectos secundarios de baja testosterona. Si es un cáncer de próstata que no se ha curado o que es de muy alta malignidad, no se le va a poner. Ok. ¿Algo más que agregar, doctora? No, nada más, lo único, es decir, cuando un hombre se sienta cansado, que muchos están, igual que las mujeres, yo digo que es la vida diaria, ¿verdad? La vida diaria actual, que es muy estresante, que no tenemos tantas horas para hacer ejercicio y estar bien. Pero porque un hombre se sienta cansado, fatigado y que quiera hacer más músculo, no se pongan testosterona. O sea, realmente, vayan a un gimnasio y adopten un estilo de vida saludable. Ahora, si yo tengo dudas de que yo tengo baja testosterona, háganse el examen, repítanselo y vayan a su médico. ¿Verdad? Pero realmente no es inyectarme por inyectarme. Muchas gracias. La doctora Mari Vinocura es endocrinóloga. Si usted desea más información, usted puede contactarla a este número, 2278-6460. Le repito, 2278-6460. Y recuerde que este tema también lo puede repasar dentro de unas horas en el Facebook de Buendía. Solo una pregunta, Omar. A ver, Omar. ¿Cuántos años has durado para tener esos músculos? No, hombre, doctora. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? No, no, doctora. A mí me gusta un poquito hacer ejercicio. Yo sé, pero ¿cuántos años para tener ese músculo? Ocho años. Ok, eso es para que la gente entienda. Es que la gente quiere que el primer año ya... Ajá. Ocho años. Me ha piropeado usted, doctora, en Televisión Nacional B. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.